A ver, a ver, una linterna, un avario con baterías, agua potable... ¡Hola! Soy la Monstru del Cuarto y ya estoy preparando mi plan de emergencia familiar que incluye tener un maletín de emergencia. ¿Cómo? ¿Cómo que para qué? No saben, no se han esperado. ¡Ay! Bueno, yo les voy a contar. Este año, el tercer simulacro nacional de evacuación será por la noche y la Comisión Nacional de Emergencia hizo un estupendo micrositio donde explican qué hacer en caso de que ocurra una emergencia. Yo me metí a simulacro.cr y ya estoy practicando todo lo que recomienda. ¡Ah! Pero es importante que involucres a tu familia. Como muchas familias estarán en sus casas el miércoles 11 de agosto a las 7 de la noche, podríamos unirnos, prepararnos y participar juntos. Recuerden llevar con ustedes su maletín de emergencias familiar. Es muy importante. Recuerden que también debemos evacuar a nuestras mascotas. Ojalá todas las niñas o niños, personas con discapacidad y sus familias participen en el simulacro. Por eso les pido que ingresen a simulacro.cr y participen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!